Eneatipo 5 en dos minutos. ¿Me acompañas? El Eneatipo 5 tiene la pasión por la avaricia. ¿Y será una avaricia material? Pues no, es una avaricia de él mismo. Tiene una especie de orgullo encubierto en el cual él ama el conocimiento y ama la soledad y desde ahí dice, espérate, que yo no me voy a relacionar con cualquiera y mucho menos con alguien que no esté a mi nivel. Es decir, el 5 parece como muy delicado, muy flaquito, muy así, muy sensible y tal, pero en el fondo dice, espérate, que no te acerques demasiado a mí, aparte de mi fragilidad, porque yo aquí he acumulado mucho, mucho conocimiento, porque tiene un amor por el conocimiento, una cosa desmesurada, y dice, espérate, que tú y yo no estamos al mismo nivel, que esto no funciona así. Entonces, ¿qué termina? Pues quedándose muy solito. Es una soledad que el 5 busca con ahínco, incluso las relaciones de pareja. También busca esa distancia y ese darse un poquito, pero no demasiado. No es tanto un problema de compromiso como de horas de estar en contacto. Puede estar un ratito, puede estar un día, pero al segundo día dice, espera, que me empieza a agobiar, que esto no funciona como yo quiero, y se vuelven a su cueva. El 5 tiene una tendencia al aislamiento, y desde ahí lo tiene complicado relacionarse con el mundo, y eso que siempre ha buscado durante toda su vida, con tanto ahínco, el conocimiento y la soledad, llega a un punto en el que dice, ahí va. ¿Y va a ser esto la vida? Sí, vale, muy científico y muy investigador y lo que quieras, pero no hay más, porque se empieza a dar cuenta que le falta el otro, que le falta la otra, y desde ahí dice, ahí va. Si yo creo que igual tengo que empezar a salir al mundo, y tiene grandes dificultades, porque es tacaño, entonces le toca aprender a ser generoso, le toca aprender a respirar y a contactar con el deseo, el placer y las ganas de ver el mundo. Y por ahí va el camino del 5. A tipo 5 en 2 minutos. Un besito.